Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Hoy me veo bastante terrible, pero... Ay Dios mío, yo les contaré luego todo en un rato conmigo Porque de verdad que todo vendrá luego El maquillaje de hoy junto con el caso de hoy Es un caso muy diferente, muy muy diferente a todo lo que yo he tratado en el canal Y número dos, yo no encuentro el pegamento de pestañas Ustedes saben que yo no me maquillo sin pestañas Pero yo no lo encuentro por parte, desde ayer Ya no sé dónde está, tengo que comprar otro porque no lo encuentro Así que este va a ser un maquillaje sin pestañas el día de hoy O sea que bueno, vamos a comenzar con el caso de hoy, ¿ok? El 2 de enero del 2018, los padres de un joven llamado Blaze Bernstein Los reportan como desaparecido en Lake Forest, California Gideon Bernstein, que era el padre de Blaze Y también Jean Pepper, que era la madre de Blaze Se dieron cuenta que él había desaparecido a los navios ese día Yo les voy a explicar un poquito más sobre Blaze quién es Un poquito más adelante, pero fíjense que eso fue en enero Dígase que se acababa de terminar la Navidad días antes Blaze tenía 19 años de edad y él estudiaba en la universidad Ya estaba en su segundo año de universidad en Pensilvania Él iba a las vacaciones de Navidad con su familia en California Y se pasaba ya unos días y luego volvía Ese día, el 2 de enero del 2018 Él tenía dos diligencias que hacer y no llegó a ninguna de las dos No fue que llegó tarde, no, no, no Es que él simplemente no llegó Para sus padres eso fue súper extraño Porque Blaze no suele faltar a los lugares Blaze no suele llegar tarde Él era un muchacho muy, muy aplicado con todo lo que hacía Y encima de todo comenzaron a llamarlo Blaze no aparecía Y él tenía que coger su vuelo esa noche para regresarse a Pensilvania Porque empezaban las clases en la universidad Yo me voy a quitar los aretes porque no puedo maquillarme con estas hervillas puestas ¿Ok? Los padres ese día salían del trabajo, van a la casa Se dan cuenta que en la casa está todo lo de él Todo, todo, su ropa, todo O sea que él no se pudo haber ido y punto y desaparecer Y tampoco se pudo ir a Pensilvania porque dejó todo en la casa Entonces era aún más extraño Ahí estaba también su computadora y todo Y comenzaron a revisar la computadora A ver si él tenía ahí como algún plan De que se iba a juntar con alguien O iba a salir con alguien o lo que sea Porque el problema no era que él salir El problema es que no sabía dónde estaban Y él no solía hacer eso Los padres lo que pensaron fue Bueno, quizás se fue a juntar con los amigos del colegio Porque él estudió su colegio, bachiller y todo En California Quizás se fue a juntar con los amigos del colegio O lo que sea O quizás salió con un chico Porque Blaze era homosexual Dijeron, bueno, quizás se fue a conocer con alguien No sé Comenzaron a buscar en la computadora Y vieron que él había mandado a la dirección de su casa De la casa de sus padres A otro chico Llamado Samuel Woodward Los padres no conocen este nombre Ni, o sea, quién es este muchacho Así que le preguntan A las amistades que ellos conocen ya de Blaze Mira, tú conoces a esta persona Porque yo creo como que Blaze salió con él Pero no aparece Esto que lo otro Pero no aparece Y los amigos dijeron ¿Con quién es que él anda? Si él anda con ese muchacho Hay problemas Porque ese muchacho está loco De verdad Ahí la familia se preocupa Y decide llamar a la policía Y reportarlo como desaparecido Las amistades que tenían en común Samuel y Blaze Dijeron que Samuel Era uno de estos muchachos típicos Que tú veías en el colegio Y que tú sabías que en cualquier momento Él podía llegar con un arma al colegio Y dispararle a todo el mundo O sea, hacer como una masacre en un colegio Él tenía como esas características Como la forma de ser de él Era como tan volátil Que él en cualquier momento Hacía algo como eso Las autoridades se ponen a investigar Buscan al tal Samuel Woodward Y se dan cuenta Que realmente el muchacho Vive cerca de ellos Lo buscan Lo interrogan y todo Sucede que él Sí había estado con Blaze En el colegio durante un tiempo Pero después Se cambió de colegio Por eso los padres no lo recordaban Porque hacía mucho tiempo Que no veían a ese muchacho El punto es que le preguntan Mira, tenemos aquí Que Blaze te mandó A la dirección de la casa Y ahora no aparece Tú sabes dónde está Tú te juntaste con él finalmente Y Samuel dice que sí Que de hecho Él fue a buscar a Blaze En la tarde Ese 2 de enero A la casa Donde él le mandó la dirección La policía le pregunta Bueno, entonces ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahora no aparece Y por lo visto Tú eres la última persona Que lo vio con vida Entonces él dice Que ellos tenían Mucho que no se hablaban en persona Que ellos tenían ya varios meses Hablando por mensaje Por Facebook Y toda la cosa Pero que tenían mucho Que no se hablaban en persona Antes que estaban en el colegio Y tenían mucho que no se veían Que esa tarde Ellos decidieron ir Al parqueo de una tienda De una tienda Llamada Hobby Lobby En Estados Unidos Que decidieron ir Al parqueo de esa tienda Para poder hablar Como parqueados ahí Sin que no Sin que le dijeran En ningún lugar Que movieran el carro Que lo quitaran Así que fueron a ese parqueo Y duraron ahí horas hablando Y Blaze estaba como Desahogando con él Quejándose de la universidad Y de sus estudios De sus notas Como de la presión Que él sentía Todo eso Pero que en ningún momento Él le dio a él señales De que él se quería hacer daño O que se quería suicidar O lo que sea Ahí la policía se queda Como que Ok O sea ¿Por qué tú saltas con eso? Porque a ti nadie te ha preguntado Si él se quería matar Si O sea Porque todo lo que asumimos Ahora mismo Es que él está vivo Pero está desaparecido ¿Por qué tenemos que asumir Que él está muerto? ¿Y por qué tú estás metiendo El tema de que tú no lo viste Como con ánimos de suicidarse? La policía se lo encuentra Muy raro esto No le dice nada Obviamente Porque son cosas Que no le dicen en el momento Pero sí que se lo encuentran raro Samuel sigue hablando Y dice Que Blaze le había comentado Que él tenía Que se iba a ir a juntar Con un amigo En una casa Que quedaba cerca Donde ellos estaban Donde ellos estaban parqueados Había un parque cerca Y luego Caminando Él podía llegar A la casa del amigo Blaze le pidió Que lo dejara en el parque Y que él se podía ir Caminando a la casa del amigo Sin problema Lo que era extraño Porque él tenía cosas que hacer Que tenía que ir A una hora puntual Y él tenía que ir A casa de un amigo Encima de que él tenía Que coger un vuelo Para irse a Pensilvania Pero él tenía que ir A casa del amigo O sea como que Nada como que encajaba Pero obviamente La policía Tiene que tomar Todas las posibilidades posibles Porque al final del día Nadie sabe si Blaze Tenía otros planes Y nadie los conocía Bien pues Samuel dice Que sí Que lo lleva al parque Para que se pueda ir Caminando a la casa del amigo Y que cuando Blaze Se va a dejar del carro Se despide de él Y lo besa En los labios O sea Blaze Besa a Samuel Samuel dice Que él se enojó Mucho con esto Porque él no sabe De dónde Blaze Sacó Que él quería Que lo besara Que luego se discutieron Bastante Porque no era que Él era homofóbico Ni nada Pero que no fue No fue bien recibido Esa fue la palabra De él No fue bien recibido Que después de eso Ellos quedaron En malos términos Porque Blaze Se fue enojado Con Samuel Y Samuel Lo dejó en el parque Enojado con él Por haberlo besado Samuel dice que después de esto Él se fue a la casa De su novia Ya eso fue como A las 9 de la noche Que se fue a la casa De su novia Y que ahí él duró un rato Y que ya como a las 11 de la noche Él comenzó a llamar a Blaze Y escribirle Porque él lo quería Ir a buscar A casa de su amigo Para llevarlo a su casa Porque él sabía Que Blaze no tenía Cómo devolverse a su casa Igual A la policía Le pareció esto Muy extraño Porque un hombre Homosexual Te besa sin tu querer Tú que eres heterosexual Y tú lo que estás haciendo Buscándolo Desde las 11 de la noche Hasta las 2 o 3 de la mañana Para ver si tú lo vas a ir a buscar Para llevarlo a su casa Como que no tiene sentido Para nada Porque de hecho Él dijo que a él no le gustó Que Blaze Como que intentara Tener algo más Íntimo con él Bien Como él no consigue a Blaze Él se va para su casa Y punto Entonces comienzan a buscar Hacer búsquedas En el parque Donde se supone Que Blaze se quedó Cuando iba de camino Cuando iba a caminar A la casa de su amigo Donde Samuel lo dejó Comienzan a hacer búsquedas Y búsquedas Y búsquedas En ese parque Y no lo encuentran Para nada Para ese momento También se dieron cuenta Que Samuel Recuerden que Samuel Vive en California O sea Él estaba ahí Él no estaba como Blaze Que vivió en Pennsylvania Y viajaba No, no Él vivía en California Pero para esos días Específicamente Para el día en que Él se iba a encontrar con Blaze Él había rentado Un carro Lo que es un poco extraño Si lo pensamos bien Porque ¿Por qué tú quieres Rentar un carro En tu propia ciudad? O sea ¿Cuál es la necesidad? Bien Yo los voy a dejar Pensando en eso del carro Un momento Pero ahora vamos a hablar De Blaze ¿Quién era Blaze? ¿Cómo era? ¿Cuáles eran sus intereses? Todo eso Entonces Blaze era un joven De 19 años Como ya les dije Él estudiaba en Pennsylvania Para ese momento Él estaba en su segundo año De universidad Blaze era una persona Con muchas facetas Él le gustaba escribir Le gustaba el activismo Pero también le gustaban Las artes culinarias Cocinar Todo ese tipo de cosas Por lo que Él estaba trabajando En la revista culinaria De la universidad Que se llamaba Pen Apetit Como Pen de Pennsylvania Y Apetit De Apetito Entonces Él ahí escribía Temas que tenían que ver Con comida Con gastronomía También hacía reseñas De libros gastronómicos Hacía reseñas Como de todo lo que tuviera que ver Con gastronomía Él lo escribía allí Él era el hijo mayor De la familia Y los padres de él Estaban muy orgullosos De lo que se estaba convirtiendo Porque él era un muchacho Que todo lo que él se proponía Él lo lograba Sí o sí Bien Ya que sabemos Un poquito De quién era Blaze Lo que él hacía Lo que le gustaba Todo eso Podemos seguir Con la historia Nos quedamos En el carro alquilado De Samuel ¿Verdad? Bien Y también en las búsquedas Que estaban haciendo En el parque Y todo eso Obviamente Paralelo a todo Lo que estaba pasando En el parque La policía También estaba haciendo Su trabajo de investigación De quién era Samuel También estaba interrogando Los familiares de Blaze Los familiares de Samuel Así como también Revisando la computadora De Blaze Para ver si hay algo Que no sabían O si él tenía pensado Escaparse para otro lugar Y nadie sabía nada Hablando con los amigos De Blaze Todo, todo eso Sucede que durante Las búsquedas en el parque Samuel siempre iba Él siempre iba para allá Como a ver Estaba la búsqueda Se habían avanzado algo Se habían encontrado algo Todo eso Él siempre como que Estaba presente en todo El punto es que Por su presencia Por él estar ahí Y todo La policía comenzó a notar Varias cosas de él Porque no era que Él iba a ayudar En la búsqueda Es que él iba a ver Cómo se había desarrollado La búsqueda Y si tenían nuevos hallazgos O sea Era como un interés A medias La policía comenzó a notar En las manos De Samuel Obviamente estamos hablando De invierno ¿Ok? Estamos hablando De enero En California Que tampoco es que hace frío Para andar forrado Todo el tiempo Para nada Pero él siempre andaba Como con abrigos largos Y toda la cosa Se podían ver Como que lo habían aruñado O como que había recibido golpes Él tenía como cortadas Aruñazos Y todo en las manos Como de que él había estado Como en una pelea o algo La policía le pregunta Oye ¿Cómo fue que hiciste Todo eso en las manos? Porque se ve que Peleaste bastante Samuel lo que dice es Ah sí Yo tuve una pelea En un alcercado En un bar También la policía Se quedó pensando En todo lo que le dijo Samuel De que fue a ver a su novia De que esto que lo otro Pero después fue a buscar a Blaze Bien La policía le dice Mira tenemos que confirmar Tu coartada Para que tú quedes libre De lo que sea Y punto Así que necesitamos saber Cómo es que se llama tu novia Su primer nombre Y su apellido Y también que nos digas Cuál es su dirección Para poder confirmar Que tú estabas allá Durante las horas De tal a tal Que Blaze estaba desaparecido Ya toda la cosa Y Samuel Lo que decide responderles Es que realmente Él nos recuerda El apellido de su novia Y que tampoco recuerda Dónde vive 2018 2018 señores No estamos hablando Que fue en el año 0 No 2018 Obviamente La policía le pregunta esto Para ver qué Él va a decir Porque Ustedes se imaginarán Que ya ellos habían buscado Las redes sociales De cada uno Habían investigado todo Y habían visto Como que no había movimiento Algún En ninguna red social De Samuel Con ninguna chica Con ninguna novia Nada de eso Y cómo es eso De que tú tienes una novia Pero tú no sabes Ni cómo se llama Ni siquiera sabes tampoco Dónde es que vive A pesar de que estuviste ahí Días anteriores Ok Ya la policía comienza a sospechar Mal, mal, mal De él Entonces también le dicen Mira tenemos que revisar El carro que tú alquilaste Ese día Y él dice que sí Que no hay problema Que lo puedes revisar Ok Mientras sucede todo eso A la par Están analizando La computadora de Blake Todo lo que había ahí Los mensajes Todo Y se dan cuenta Que meses antes Unos seis meses antes De la desaparición de Blaze Blaze le había mandado Una foto A su amigo De Samuel Y le dijo Como que se iba a encontrar Con él en Navidad Y que creía como que Iban a tener algo Ellos dos Y el amigo le respondió Como que wow El sexo entre ustedes Debe ser muy bueno Que es esto que lo otro Estaban hablando básicamente De que ellos se iban a encontrar Que iban a tener Como algún encuentro íntimo Blaze y Samuel Ese tipo de cosas Por lo que la policía cree Como que ok Entonces tiene que haber algo Tiene que haber algo Porque no es posible Que Blaze Se esté inventando todo esto O sea No es posible Que él entienda Que una persona Que es heterosexual Va a querer tener intimidad Con él Que es homosexual A menos Que la otra persona Se lo haya como sugerido Porque él le habló Al amigo Cuando le mandó La foto de Samuel Como de que ellos Habían estado hablando Hace un tiempo Ya y como que Se iban a encontrar Que habían acordado Encontrarse En Navidad En California Ok Ya la policía Está como que Sospechando Aún más De Samuel Entonces como les dije Anteriormente Le dijeron a Samuel Que querían Investigar el carro Todo ese tipo de cosas Para ver si encontraban Algo que les diera No sé Quizás con el paradero De Blaze Y él sin problema Dijo que sí Cuando van al carro De él Se dan cuenta Número uno Escuchen esto Obviamente Para abrir el carro Tú lo vas a abrir Con tu mano Para poder abrir la puerta Y que la policía Puede entrar a revisar Todo lo otro No Él tomó Él tenía un abrigo puesto Como yo les dije Y se echó la manga Del abrigo Hacia adelante Hasta cubrirse las manos De manera que Sus manos No tocaran el carro Al abrir el carro O sea Es como para que Sus huellas atilares No quedaran en el carro Y él hizo todo esto Delante de los policías Ok Lo que tiene Aún menos sentido Cuando los policías Se quedan en el carro Se dan cuenta Que realmente No hay nada que chequear Porque el carro Está impecablemente limpio O sea Demasiado limpio En extremo Limpio Y es un poco extraño Porque en un carro Quizás tú vas a ver Las llaves de alguien O vas a ver algún papelito Una factura O lo que sea Pero en ese carro No había absolutamente Nada Nada Estaba impecablemente limpio Y olía Como que lo habían ido A lavar recientemente Lo que Ustedes imaginarán A la policía También le parece raro Muy bien Como no Como no dan con nada En las búsquedas En el parque La policía decide Conseguir una orden judicial Para poder hacer Una búsqueda En la casa de Blaze La consiguen Ok Cuando buscan La habitación de Samuel Se dan cuenta Que en su habitación Había un cuchillo Que tenía como restos Como de sangre Seca Eso Eso era lo que ellos veían Por lo menos en ese momento Se lo llevaron Para hacer las pruebas Del lugar y todo También encontraron Una bolsa Como de dormir Como de la que tú te llevas Para ir de camping O lo que sea Encontraron una bolsa De dormir Que estaba sucia Manchada Lo que parecía ser También sangre Toman algunos De los relojes De Blaze Uno de ellos Tenía como manchas De sangre Debajo En la parte Debajo del reloj Aquí adentro Tenía como manchas De sangre Y también En el vehículo Encontraron Que si había manchas De sangre Que no se veían O sea Era como que Lo habían limpiado Muy 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 bien El vehículo Pero Con la prueba De luminol Se vio Donde había sangre Y también Se encontraron Manchas de sangre Detrás del espejo Retrovisor Del vehículo Así que ya La escena Estaba como que Muy clara Ahí había pasado Algo Claro Pero tenían que Confirmar Que esa era La sangre De Blaze Bernstein Porque no podían Simplemente decirle Tú lo mataste Sin haber confirmado Nada Además de que No tienen un cuerpo Todavía Ni siquiera sabían Si es que Blaze se había herido Y luego siguió Su camino O si realmente Estaba muerto Aunque Obviamente La policía Lo que pensaba Era que Blaze Si estaba muerto Y que Había sido Samuel El que lo había Matado Sucede que Durante la noche Del 9 de enero Y durante el día 10 de enero Llovió mucho 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 En esa zona Y con la lluvia La tierra Comenzó como A moverse A hacerse lodo Y fueron apareciendo Cosas que estaban Debajo De la tierra Es en este momento Cuando sale a relucir El cadáver De Blaze Bernstein En el parque Donde lo estaban buscando Lo único es que Estaba debajo De la tierra Pero con la lluvia Ya Él pudo salir A flotar Cuando encuentran El cadáver de Blaze Recuerden que Él estaba debajo De la tierra Ok Pero no tan solo eso Sino que Él salió por la lluvia O sea que Ya le había comenzado A descomponerse Bastante Lo llevan para hacer La autopsia O la necropsia Como le quieran llamar Y se conoce La causa de muerte De Blaze Él había sido apuñalado En su cara En su cara Por lo menos 19 veces 14 veces de un lado Y 5 veces de otra Fue lo que pudieron Contar hasta ese momento Pero Dicen que sí Que está la posibilidad De que haya tenido Más apuñaladas En el rostro Lo único Y como él ya se había Comenzado a descomponer No pudieron Como decir con exactitud Pero por lo menos 19 veces Fue apuñalado En el rostro Bien entonces Todavía no habían dado De quien era el ADN De la sangre Que encontraron En la casa De Samuel También en el carro De alquiler Todo eso Pero dos días después Ya el 12 de enero Arrestaron formalmente A Samuel Woodward Porque efectivamente Toda la sangre Que se había encontrado Tanto en el carro Como en su casa Como en el cuchillo Como en el reloj de él Todo, todo, todo Era de Blaze Todo O sea que era muy evidente Ya que él fue que lo mató Obviamente Lo apresan Y lo acusan Con el asesinato En primer grado De Blaze Bernstein Pero él dice Que él es inocente Como toda la gente Que hace algo malo La mayoría Dice que es inocente Ahora yo les voy a hablar Un poquito De quién Es Samuel Woodward Para que vean Que no todo es tan sencillo Como parece Y de que este tipo De cosas Todavía existen En nuestra realidad 2018-2019 Por Dios Eso fue hace un año Nada más Para que entiendan Todo Samuel es de pequeño En el colegio Sus amistades O las personas Que los conocían Más que todo Porque no tenía amistades Que se dijeran Decían que era un muchacho Como Como retraído Como violento Como que siempre Estaba muy volátil Que nunca quería hablar Con nadie Era estos muchachos Que no hablaba con nadie Que estaba solo siempre Él creció así Y a medida que fue creciendo Este comportamiento Fue empeorando Y empeorando Y empeorando Él tuvo clases con Blaze Durante un periodo de tiempo En el colegio Hasta que se cambió de colegio Como yo les dije ya Pero Blaze era una persona Que se llamaba con todo el mundo Súper amable Muy amigable Con todo el mundo No te iba a discriminar Porque tú fueras de esta gente Que no le gusta hablar con nadie O que es muy tímido Como puede pasar O sea Samuel podía pasar Por una persona tímida Si me doy a entender Y Blaze no creía en eso De la discriminación De hecho Cuando comenzaron a hablar En el 2017 Recuerden que Blaze Le mandó una foto a un amigo Que mira a este muchacho Como voy a juntar con él En diciembre Bueno Quien comenzó a hablar Con Blaze Fue Samuel Que le comenzaron a hablar Por redes sociales Tipo Snapchat y Facebook Y por ahí comenzaron a hablar Y efectivamente Samuel Le hablaba de manera Que Blaze iba a pensar De una forma u otra Que él estaba interesado en él Y que también Él era homosexual O sea Por la manera en que Él se estaba como insinuando A Blaze y toda la cosa Todo esto ellos lo supieron Porque obviamente Encantaron la computadora De Samuel Y todo eso Y por eso descubrieron Todo lo que les voy a contar A continuación Años atrás Samuel se había hecho parte De un grupo Que creía En la supremacía blanca En Estados Unidos Era un grupo Neo-Nazi Un grupo terrorista Neo-Nazi Que creía En la supremacía blanca En que Estados Unidos Tenía que estar Repleto de personas blancas Que fueran Lo más cercano A la perfección posible Este grupo se llama Atom Waffen Division Este grupo Cree que el ser humano No puede tener Ninguna desviación sexual Porque ya eso Lo aleja de la perfección Que ellos están buscando ¿Ok? Y número dos Al ser Neo-Nazi Ustedes imaginarán Que ellos querían Exterminar a los judíos Y Blaze Al igual que su familia Completa Era judío O sea Blaze era El blanco perfecto Para ellos Atacar ahí Matarlo Eliminarlo Porque él era Porque él era Una abominación Para ellos Este grupo terrorista La mayoría del tiempo Se hablaba por internet Por foros de internet Todo este tipo de cosas Pero también se juntaban Una vez al mes Para hacer reuniones De odio En estas reuniones De odio Tal cual Como les estoy diciendo Como hate meetings Ellos se juntaban ahí Para hablar De todos los temas Que a ellos Les enfurecía De toda la gente Que ellos tenían que matar Para poder limpiar La raza blanca Que solamente quedaran Las personas Que hicieran lo correcto Para ellos Durante estas reuniones De odio También Ellos no tan solo Hablaban de lo que Les molestaba También ellos planificaban Como que hacían Las tácticas Que iban a utilizar Para poder acercarse A esos grupos De personas Que ellos tenían Que eliminar Y Samuel se tomó Como tarea Buscar personas Que fueran así Por medio De las redes sociales Y lo que él hacía Era lo siguiente Él buscaba personas Que fueran homosexuales Que fueran abiertamente Homosexuales Como por ejemplo Blaze Pero Blaze No es la única persona Con la que él estaba hablando Él hablaba con muchos Otros hombres Le hablaba de una manera Que bueno Se enamoraban Los hombres de él Y toda la cosa Y luego de que tenía Los hombres ahí En la palma de su mano A los hombres que él Estaba enamorando Hablando de él Y todo eso Él comenzaba a insultarlos A decirles Que son una basura Que ellos Bueno El punto es que ellos Él buscaba como que ellos Que andaran confianza con él Para luego humillarlos Si me doy a entender Pero él hasta el momento Que la policía sepa Hasta el momento Él no había matado A nadie más Él entendió Que Blaze Era como el blanco Perfecto Para él poder Cometer el crimen Y poder comenzar A limpiar la raza humana ¿Ok? Porque Blaze era judío Y homosexual O sea ¿Qué más podía hacer? Así que él fue como Amueblando la situación Muy bien De manera que Blaze Se sintiera como En la confianza De irse con él De juntarse con él A solas Y toda la cosa Porque obviamente Esto fue un asesinato Que según la policía Fue premeditado Porque él se fue incluso Con un cuchillo Y toda la cosa A ver a Blaze Si tú no tienes La intención De matar a nadie ¿Para qué te vas Con un cuchillo? De tu casa Para tú Encontrarte con una persona Y encima de todo Alquilas un vehículo Al principio A él se le pusieron Los cargos De homicidio en primer grado Pero luego de que Se investigó Todo esto Y de que realmente Al parecer El motivo Por el que él Había matado a Blaze Era porque Él era homosexual Y porque era judío Entonces quisieron Cambiar el delito De homicidio a primer grado A un crimen de odio Los crímenes de odio Dependiendo del estado En Estados Unidos Requieren algunas instancias Que se les aplique La máxima pena Que sería muerte Pero en el estado De California Esto no está permitido O sea que Si le aplicaban La pena máxima Sería ya cadena perpetua Sin posibilidad De apelación Ni nada por el estilo Durante todo 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 El proceso legal Samuel decía Que él era inocente Que no sabía nada de eso Que sí que era verdad Que él Que Blaze había intentado besarlo Y que a él no le gustó Pero que él no lo mató Que esto que aquello Ok Durante empezaba el juicio Le pusieron una fianza De 5 millones de dólares Y también le pusieron Arresto domiciliario Mientras empezaba el juicio Su abogado peleó todo esto Diciendo que ¿Por qué tienen que ponerle Una fianza tan alta? Que obviamente Iba a ser imposible Pagar esa fianza Si él En todo momento Había estado dispuesto A hablar con la policía Que les dijo todo Desde un principio Que lo intentó escapar Que nada de eso También le pusieron Como una orden de alejamiento De la familia de Blaze Porque ya que ellos sabían Que Samuel odiaba A las personas judías Tenía que alejarlo De la familia de Blaze Por si acaso Y quería hacerle daño A la familia de Blaze también Pero ya las autoridades Argumentaron que Durante todo este proceso Samuel se había Número uno Teñido el pelo Totalmente diferente O sea ¿Por qué razón Durante esos días Desde que se desapareció Tu amigo Tú te teñiste el pelo ¿Con qué finalidad? O sea Lo que eso dice Por todos lados Es que tú te querías escapar Y que no te reconociera nadie En los foros donde ellos hablaban El grupo terrorista Al que pertenecía Samuel Ellos se enteraron Igual por los medios De comunicación Blaze había sido encontrado Muerto El cadáver de él Y toda la cosa Y algunos de ellos Dijeron como Sam de verdad Sam de verdad es un estúpido Por matar gente Así como era loco Pero luego otros Cuando se enteraron Que Blaze de hecho Era judío y homosexual Dijeron que estaban Orgullosos de Samuel Que sí Que ojalá que Este acto Que él hizo De matar A este chico Que era judío Y homosexual Pudiera provocar En otras personas Que tuvieran las mismas creencias Que ellos A seguir matando gente Que fuera judía Y homosexual Igual como hacen Otros grupos terroristas Grandes Que no voy a mencionar El nombre Aquí Porque si no creo Que me van a desmonitizar El video Pero ustedes se imaginarán Cuál es Que ellos dicen Que ellos inspiran A otras células terroristas A realizar Más atentados terroristas Y que ellos quisieran Que eso que hizo Samuel Sea como esto Que inspire más gente A copiar el crimen Todavía el grupo terrorista Neonazi Atomwaffen Sigue en pie Porque todavía no han podido Dar con quién es el cabecilla De ese grupo Como para poder derrumbarlo Sobre todo porque ellos Hablan por foros Y por los foros Es muy difícil Tú como que poder Trackear a alguien Saber quién es La cabeza del grupo Todo eso Entonces es un problema Por todo esto Porque ellos están esparcidos En todos los Estados Unidos Y en cada estado Ellos hacen reuniones De odio Como yo les comenté Anteriormente Entonces bueno El grupo sigue vigente Se siguen hablando Por los foros Y toda la cosa Bien El caso de Blaze Todavía no ha ido a juicio Para nada Porque como cambiaron Todo de omisión En primer grado A un crimen de odio Ya todo cambia Y todavía no ha ido a juicio Samuel sigue diciendo Que él no hizo nada Que él es inocente Pero que él le da asco La homosexualidad Claramente Así que todavía está sin resolver Pero lo más probable Es que sí lo condenen Porque tienen Todas las pruebas Habidas y por haber O sea que no hay manera De que él no lo vayan a condenar Pero para que sepan Que todavía no ha habido juicio La familia de Blaze Decidió crear una fundación Sin fines de lucro Que se llama Blaze It Forward Como Paid Forward Pero Blaze It Forward Básicamente ellos lo que quieren Es ayudar a otras Fundaciones Sin fines de lucro O a caridades Que trabajan con niños Que han sufrido violencia Jóvenes que han sufrido violencia También a jóvenes Que formen parte De la comunidad LGBTQ Que han sufrido Discriminación Violencia Todo esto Todos sus esfuerzos Están centrados en esto En evitar la violencia En niños y jóvenes Así como también Poder pagar estudios universitarios A jóvenes que no tengan Los recursos De poder ir a la universidad Porque por ejemplo A Blaze le encantaba estudiar Esa era de sus pasiones mayores Le encantaba estudiar Estar metido en todo lo que pudiera Siempre estaba ocupado Siempre estaba trabajando en algo Siempre Por eso decidieron Como que seguir Con el sueño de Blaze De estudiar Y convertirse en alguien Súper súper exitoso En un futuro Así que ya saben Si quieren saber un poquito más De la fundación Y todo lo demás Pueden buscarlo en Facebook Su grupo de Facebook Que se llama Blaze It Forward Yo lo voy a dejar por aquí Por si quieren buscarlo Pero ya saben Que tienen esa información Ahí disponible Así que bueno mis amores Eso ha sido todo Por el video de hoy Déjenme saber Qué les pareció el caso de hoy A mí me parece todavía Horrible Despreciable Que todavía Al sol de hoy Haya gente que quiera ser El que más se cree Con la autoridad De discriminar a alguien Por Dios Usted no tiene la autoridad De nada De discriminar a nadie Por absolutamente nada Ni por sexualidad Religión Lo que se quiera poner Como se quiera teñir el pelo Eso no es problema suyo O sea ¿Cómo es posible Que sigamos en eso Todavía al sol de hoy? ¿Le hace daño a usted? No hace daño a nadie Pues entonces Siga su camino ¿Cómo que seguimos Queriendo ser dioses aquí? O sea No entiendo Déjenme saber Si conocían ya este caso ¿Cuál les pareció? ¿Les parece interesante? Voy a estar leyendo Sus comentarios De abajo en la cajita De comentarios Obviamente Yo los espero también Por mi Instagram Que sale por aquí en pantalla Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Mi día a día Mi vida familiar Todo lo que ustedes Quieran saber Va a estar por mi Instagram Yo los quiero un montón Mis amores Y nos vemos en un próximo video Chao